Amor es una expresión que aún no sabemos, pero que adoramos sentir ¿Qué es el amor? No lo sé, tal vez sea cuando pienso en ti Mirando tus ojos en mis pensamientos, o tu sonrisa que provoca el miedo ¿Qué es el amor? No lo sé, caminemos sin rumbo alguno Hasta que sepas lo que siento por ti, o quizás lo que provocas en mí ¿Qué es el amor? Aún no lo sé, porque cada mañana al despertar pienso en ti Sí, en ti, y solo en ti Cada momento es especial, solamente porque aquí estás Abrázame fuerte y no sueltes mi mano, que ahora solo queda tu amor ¿Qué pensamientos preguntan por ti? Mi corazón necesita de tu amor Amor, amor, amor Las cosas pasan, los caminos se cruzan Pero solo pido tenerte a mi lado Por favor, por favor